¿Ustedes saben quién es el cabezón? ¡Este es el cabezón! Este es el cabezón. La primera vez en mi vida que encaré a un político fue en un balneario, playa. Típico balneario argentino, carpa verde, carpa verde, carpa verde, divididas, y de repente había cuatro sin división. ¿Quién estaba ahí? El cabezón. Tenía 10 años, se lo juro, 10 años. Me acerqué, lo miré, yo estaba con un amigo y le digo ¡Rajemos que está el ladrón del cabezón! ¡Rajemos que está el ladrón del cabezón! Y me fui corriendo. Y me tiré atrás de un mediano y me quedé ahí medio asustado, ¿viste? Pasaron más de 20 años y tengo que seguir viendo a ese cabezón en la televisión agitando un golpe de estado. ¿Quién fue el que dijo ¡El que puso dólares recibirá dólares! El cabezón. ¿Quién fue el que puso a Kirchner en el poder? El cabezón. ¿Quién mierda trajo? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? ¡El sabeta de Banfield! A la izquierda, ¿en qué gobierno fue que mataron a Costec y Santillán con balas de plomo? ¡El gobierno del cabezón! ¡En el 2001! Obviamente le robaron la plata a la gente y había que romper todo. Aunque, para los saqueos, la primera línea de choque te pagaban tanto. Si venías en la segunda línea te pagaban un poco menos. Y una vez que perdió la chispa, ahí sí vino toda la gente normal a romper todo. ¿Y quién estuvo detrás? ¡El cabezón! Y ahora el cabeza, junto con los empresucios, el PJ, el Papa, los pingüinos, saben que es el momento para dar el golpe. Hay que dar el golpe ahora. Y si lo dan ahora, ¿te acordás de la película de Batman, el que tenía la máscara? Va a pasar esto. ¡Abran la puerta de las cárceles! ¡Liberen a los políticos chorros! ¡A los asesinos! ¡A los empresucios! ¡Y que vuelva el batallón militante! Y eso no quiere decir que no sepa cómo estamos. ¿Ustedes están pidiendo un préstamo? Estamos queriendo ver si sacamos. ¿Para qué le usarías el préstamo? Y para pagar cuentas, porque no alcanza el sueldo y para pagar cuentas. ¿Vos tenés trabajo? Sí. ¿Y qué trabajás? Porteras hoy. ¿Cuántas horas por día? Sí, seis horas y media. ¿Pedir un préstamo, no? Para irte de vacaciones o para armar el techo de tu casa. ¿Para pagar las cuentas? Para pagar las cuentas. Lo que no se supera, se repite. Lo que no se supera, se repite. Tenemos que superar que un gobierno que no sea peronista pueda terminar su mandato. Después si en las elecciones pierde 100 a 0, que pierda 100 a 0. Pero un gobierno que no sea peronista tiene que poder terminar su mandato. Aclaro. No estoy defendiendo las cagadas de este gobierno. Lo que estoy defendiendo es la democracia. Es nuestra última oportunidad, argentinos. Es nuestra última oportunidad.